Capítulo 21 Que trata de la alta aventura y rica ganancia del Yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. En esto comenzó a llover un poco y quisiera, Sancho, que se entraran en el molino de los batanes, mas había les cobrado tal aborrecimiento Don Quijote por la pesada burla que en ninguna manera quiso entrar dentro, y así, torciendo el camino a la derecha mano, dieron en otro como el que habían llevado el día de antes. De allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, y aún él apenas le hubo visto, cuando se volvió a Sancho y le dijo «Pareceme, Sancho, que no hay referán que no sea verdadero, porque todas son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice donde una puerta se cierra, otra se abre». Dígolo porque si anoche nos cerró la aventura la puerta de la que buscábamos, engañándonos con los batanes, ahora nos abre de par en par otra, para otra mejor y más cierta aventura. Que si yo no acertaré a entrar por ella, mía será la culpa, sin que la pueda dar a la poca noticia de batanes, ni a la oscuridad de la noche. Digo esto porque, si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de mambrino, sobre que yo hice el juramento que sabes. «Miré vuestra merced bien lo que dice, y mejor lo que hace», dijo Sancho, «que no querría que fuesen otros batanes que nos acabasen de abatanar y aporrear el sentido». «¡Bálate el diablo por hombre!», replicó Don Quijote. «¿Qué va de yelmo a batanes?» «No sé nada», respondió Sancho. «Mas, haz ve que si yo pudiera hablar tanto como solía, que quizá diera tales razones que vuestra merced viera que se engañaba en lo que dice». «¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, traidor escrupuloso?», dijo Don Quijote. «Dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rusio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro?» «Lo que yo veo y columbro», respondió Sancho, «no es sino un hombre sobre un asno pardo, como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra». «Pues ese es el yelmo de mambrino», dijo Don Quijote. «Apártate a una parte y déjame con él a solas. Verás, Juan, sin hablar palabra, por ahorrar del tiempo, concluyo esta aventura y queda por mí o el yelmo que tanto he deseado». «Yo me tengo en cuidado el apartarme», replicó Sancho. «Mas quiera Dios, torno a decir, que orégano sea y no batanes». «Ya os he dicho, hermano, que no me mentéis, ni por pienso más eso de los batanes», dijo Don Quijote. «¿Qué voto?» «Y no digo más, que os batanee el alma». Cayó Sancho con temor que su amo no cumpliese el voto que le había echado, redondo como una bola. Después el caso que el yelmo y el caballo y caballero que Don Quijote veía era esto, que en aquel contorno había dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él. Sí, y así, el barbero del mayor servía al menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una vacía de azófar y quiso la suerte que, al tiempo que venía, comenzó a llover y, porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la vacía sobre la cabeza. Y como estaba limpia, desde media legua relumbraba. Venía sobre un asnopardo, como Sancho dijo, y esta fue la ocasión que a Don Quijote le pareció caballo rucio rodado y caballero y yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos. Y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones, a todo correr de rocinante, le enristró con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte a parte, mas cuando a él llegaba, sin detener la furia de su carrera, le dijo, Defiéndete, cautiva criatura, o entrígame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe. El barbero, que tan sin pensarlo ni temerlo vio venir aquella fantasma sobre sí, no tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza, sino fue el dejarse caer del asno abajo. Y no hubo tocado al suelo cuando se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por aquel llano, que no le alcanzara el viento. Dejose la vacía en el suelo, con la cual se contentó don Quijote, y dijo que el pagano había andado discreto y que había imitado al castor, el cual, viéndose acosado de los cazadores, se taraza y arpa con los dientes aquello por lo que él, por distinto natural, sabe que es perseguido. Mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándola en las manos, dijo, Por Dios, que la vacía es buena y que vale un real de a ocho como un maravedí. Y dándosela a su amo, se la puso luego en la cabeza, rodeándola a una parte y a otra, buscándole el encaje. Y, como no se le hallaba, dijo, Sin duda que el pagano, a cuya medida se forjó primero esta famosa celada, debía de tener grandísima cabeza, y lo peor de ello es que le falta la mitad. Cuando Sancho oyó llamar a la vacía celada, no pudo tener la risa, mas vinosele a las mientes la cólera de su amo y cayó en la mitad de ella. ¿De qué te ríes, Sancho? dijo Don Quijote. Río, me respondió él, de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete, que no semeja sino a una vacía de barbero pintiparada. ¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza de este encantado yelmo, por algún extraño accidente, debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y, sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo esta, que parece vacía de barbero, como tú dices. Pero sea como fuere, que para mí que la conozco no hace al caso su transmutación, que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de suerte que no le haga ventaja, ni aún le llegue, la que hizo y forjó el dios de las herrerías para el dios de las batallas. Y, en este entretanto, la traeré como pudiere, que más vale algo que no nada, cuanto más, que bien será bastante para defenderme de alguna pedrada. Eso será, dijo Sancho, si no se tira con onda, como se tiraron en la pelea de los dos ejércitos, cuando les santiguaron a vuestra merced las muelas y le rompieron el alcusa, donde venía aquel benditísimo brebaje que me hizo vomitar las asaduras. No me da mucha pena el haberle perdido, que ya sabes tú, Sancho, dijo Don Quijote, que yo tengo la receta de la memoria. También la tengo yo, respondió Sancho, pero si yo le hiciere, ni le probare más en mi vida, aquí sea mi hora. Cuanto más, que no pienso ponerme en ocasión de haberle menester, porque pienso guardarme con todos mis cinco sentidos de ser ferido, ni de ferir a nadie. De lo del ser otra vez manteado, no digo nada, que semejantes desgracias mal se pueden prevenir, y si vienen, no hay que hacer otra cosa sino encoger los hombros, detener el aliento, cerrar los ojos y dejarse ir por donde la suerte y la manta nos llevare. Mal cristiano eres, Sancho, dijo oyendo esto Don Quijote, porque nunca olvidas la injuria que una vez te han hecho, pues sábete que es de pechos nobles y generosos no hacer caso de niñerías. ¿Qué pie sacaste cojo? ¿Qué costilla quebrada? ¿Qué cabeza rota? Para que no se te olvide aquella burla. ¿Qué? Bien apurada la cosa. Burla fue y pasa tiempo. ¿Qué? A no entenderlo yo en sí, ya yo hubiera vuelto allá y hubiera hecho en tu venganza más daño que el que hicieron los griegos por la robada Elena, la cual si fuera en este tiempo o mi dulcinea fuera en aquel, pudiera estar segura que no tuviera tanta fama de hermosa como tiene. Y aquí dio un sospiro y le puso en las nubes y dijo Sancho, pasé por burlas, pues la venganza no puede pasar en veras, pero yo sé de qué calidad fueron las veras y las burlas y sé también que no se me caerán de la memoria como nunca se quitarán de las espaldas. Pero dejando esto aparte, dígame vuestra merced qué haremos de este caballo rucio rodado que parece asno pardo, que dejó aquí desamparado aquel Martino que vuestra merced derribó, que, según él puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego, no lleva pergenio de volver por él jamás. Y para mis barbas si no es bueno el rucio. Nunca yo acostumbro, dijo don Quijote, despojar a los que venzo. Ni es uso de caballería quitarles los caballos y dejarlos a pie. Si ya no fuese que el vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo, que en tal caso lícito es tomar el del vencido como ganado en guerra lícita. Así que Sancho, deja ese caballo o asno o lo que tú quisieres que sea, que, como su dueño nos vea alongados de aquí, volverá por él. Dios sabe si quisiera llevarle, replicó Sancho. O por lo menos, trocale con este mío, que no me parece tan bueno. Verdaderamente que son estrechas las leyes de caballería, pues no se entienden a dejar trocar unas no por otro, y querría saber si podría trocar los aparejos siquiera. En eso no estoy muy cierto, respondió Don Quijote. Y, en caso de duda, hasta estar mejor informado, digo que los trueques, si es que tienes de ellos necesidad extrema. Tan extrema es, respondió Sancho, que si fueran para mí misma persona no los hubiera amenestar más. Y luego, habilitado con aquella licencia, hizo mutatio caparum y puso su jumento a las mil lindezas, dejándole mejorado en tercio y quinto. Hecho esto, almorzaron de las sobras del real que del asémila despojaron. Bebieron del agua del arroyo de los batanes, sin volver la cara a mirarlos. Tal era el aborrecimiento que les tenían por el miedo en que les habían puesto. Cortada, pues, la cólera y aún la malenconía, subieron a caballo. Y sin tomar determinado camino, por ser muy de caballeros andantes el no tomar ninguno cierto, se pusieron a caminar por donde la voluntad de Rocinante quiso, que se llevaba atrás y la de su amo. Y aún la del asno, que siempre le seguía por dondequiera que guiaba, en buen amor y compañía. Con todo esto, volvieron al camino real y siguieron por él a la aventura, sin otro designio alguno. Yendo, pues, así caminando, dijo Sancho a su amo. Señor, ¿quiere vuestra merced darme licencia que departa un poco con él? Que, después que me puso aquel áspero mandamiento del silencio, se me han podrido más de cuatro cosas en el estómago, y una sola que ahora tengo en el pico de la lengua no querría que se mal lograse. Dila, dijo don Quijote, y sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustosos y es largo. Digo, pues, señor, respondió Sancho, que de algunos días a esta parte he considerado cuán poco se gana y granjea de andar buscando estas aventuras que vuestra merced busca por estos desiertos y encrucijadas de caminos, donde, ya que se venzan y acaben las más peligrosas, no hay quien las vea ni sepa. Y así, se han de quedar en perpetuo silencio y en perjuicio de la intención de vuestra merced y de lo que ellas merecen. Y así, me parece que sería mejor, salvo el mejor parecer de vuestra merced, que nos fuésemos a servir a algún emperador o a otro príncipe grande que tenga alguna guerra, en cuyo servicio vuestra merced muestre el valor de su persona, sus grandes fuerzas y mayor entendimiento. Que, visto esto del Señor a quien sirviéremos, por fuerza nos ha de remunerar, a cada cual según sus méritos. y allí no faltará quien ponga en escrito las hazañas de vuestra merced, para perpetua memoria. De las mías no digo nada, pues no han de salir de los límites escuderiles, aunque sé decir que, si se usa en la caballería escribir hazañas de escuderos, que no pienso que sean de quedar las mías entre renglones. No dices mal, Sancho, respondió Don Quijote, más, antes que se llegue a ese término, es menester andar por el mundo, como en aprobación, buscando las aventuras, para que, acabando algunas, se cobre nombre y fama tal que, cuando se fuera a la corte de algún gran monarca, ya sea el caballero conocido por sus obras, y que, apenas le hayan visto entrar los muchachos por la puerta de la ciudad, cuando todos le sigan y rodeen, dando voces, diciendo, este es el caballero del sol o de la sierpe o de otra insignia alguna, debajo de la cual hubiere acabado grandes hazañas. Este es, dirán, el que venció en singular batalla al gigantazo broca Bruno de la gran fuerza, el que desencantó el gran mameluco de Persia del largo encantamento en que había estado casi novecientos años. Así que, de mano en mano, irán pregonando tus hechos, y luego, al alboroto de los muchachos y de las demás gente, separará a las fenestras de su real palacio el rey de aquel reino, y así como vea al caballero, conociéndole por las armas o por la empresa del escudo, forzosamente ha de decir, ¡Eh, Azuz! Salgan mis caballeros, cuántos en mi corte están, a recibir a la flor de la caballería que allí viene, a cuyo mandamiento saldrán todos, y él llegará hasta la mitad de la escalera, y le abrazará estrechísimamente, y le dará paz besándole en el rostro, y luego le llevará por la mano al aposento de la señora reina, a donde el caballero la hallará con la infanta, su hija, que ha de ser una de las más famosas y acabadas doncellas que, en gran parte de lo descubierto de la tierra, a duras penas se pueda hallar. Sucederá tras esto, luego en continente, que ella ponga los ojos en el caballero y él en los de ella, y cada uno parezca a otro cosa más divina que humana, y sin saber cómo ni cómo no, han de quedar presos y enlazados en la intricable red amorosa y con gran cuita en sus corazones por no saber cómo se han de fablar para descubrir sus ansias y sentimientos. Desde allí le llevarán sin duda algún cuarto del palacio ricamente aderezado donde, habiéndole quitado las armas, le traerán un rico manto de escarlata con que se cubra, y si bien pareció armado, también y mejor ha de parecer en farceto. Venida la noche cenará con el rey, reina e infanta, donde nunca quitará los ojos de ella, mirándola a furto de los circunstantes, y ella hará lo mismo con la misma sagacidad, porque, como tengo dicho, es muy discreta doncella. Levantarse han las tablas y entrará a deshora por la puerta de la sala un feo y pequeño enano con una hermosa dueña que, entre dos gigantes, detrás del enano viene, con cierta aventura, hecha por un antiquísimo sabio que el que la acabare será tenido por el mejor caballero del mundo. Mandará luego el rey que todos los que están presentes la aprueben y ninguno le dará fin y sí más sino el caballero huésped, el mucho pro de su fama, de lo cual quedará contentísima la infanta, y se tendrá por contenta y pagada además por haber puesto y colocado sus pensamientos en tan alta parte. Y lo bueno es que este rey o príncipe o lo que es, tiene una muy reñida guerra con otro tan poderoso como él, y el caballero huésped le pide, al cabo de algunos días que ha estado en su corte, licencia para ir a servirle en aquella guerra dicha. Darásela el rey de muy buen talante, y el caballero le besará cortésmente las manos por la merced que le face, y aquella noche se despedirá de su señora la infanta por las rejas de un jardín que cae en el aposento donde ella duerme, por las cuales ya otras muchas veces la había afablado, siendo medianera y sabidora de todo una doncella de quien la infanta mucho se fiaba. Sospirará él, desmayará hace ella, traerá agua a la doncella, acuitará hace mucho porque viene la mañana y no querría que fuesen descubiertos por la honra de su señora. Finalmente, la infanta volverá en sí y dará sus blancas manos por la reja al caballero, el cual se las besará mil y mil veces y se las bañará en lágrimas. Quedará concertado entre los dos del modo que se han de hacer saber sus buenos o malos sucesos y rogará a la princesa que se detenga lo menos que pudiere, prometérselo a él con muchos juramentos. Tórnale a besar las manos y despídese con tanto sentimiento que estará poco por acabar la vida. Vase desde allí a su aposento, échase sobre su lecho no puede dormir del dolor de la partida. Madruga muy de mañana, vase a despedir del rey y de la reina y de la infanta. Dísenle, habiéndose despedido de los dos, que la señora infanta está mal dispuesta y que no puede recibir visita. Piensa el caballero que es de pena de su partida. Traspasásele el corazón y falta poco de no dar indicio manifiesto de su pena. Está la doncella medianera delante, a lo de notar todo. Váselo a decir a su señora, la cual la recibe con lágrimas y le dice que una de las mayores penas que tiene es no saber quién sea su caballero y si es del linaje de reyes o no. Asegúrala la doncella que no puede caber tanta cortesía, gentileza y valentía como la de su caballero, sino en sujeto real y grave. Consuélase con esto, la cuitada. Procura consolarse por no dar mal indicio decía a sus padres y a cabo de dos días sale en público. Ya se ha sido el caballero, pelea en la guerra, vence al enemigo del rey, gana muchas ciudades, triunfa de muchas batallas, vuelve a la corte, ve a su señora por donde suele, conciértase que la pida a su padre por mujer en pago de sus servicios. No se la quiere dar el rey porque no sabe quién es, pero con todo esto o robada o de otra cualquier suerte que sea, la infanta viene a ser su esposa y su padre lo viene a tener a gran ventura porque se vino a averiguar que el tal caballero es hijo de un valeroso rey de no sé qué reino porque creo que no debe de estar en el mapa. Muérese el padre, hereda la infanta, queda rey y el caballero en dos palabras. Aquí entra luego el hacer mercedes a su escudero y a todos aquellos que le ayudaron a subir a tan alto estado. Casa a su escudero con una doncella de la infanta que será, sin duda, la que fue tercera en sus amores que es hija de un duque muy principal. Eso pido y barras derechas dijo Sancho. A eso me atengo porque todo al pie de la letra ha de suceder por vuestra merced llamándose el caballero de la triste figura. No lo dudes, Sancho, replicó Don Quijote, porque del mismo y por los mismos pasos que esto he contado, suben y han subido los caballeros andantes a ser reyes y emperadores. Solo falta ahora mirar qué rey de los cristianos o de los paganos tenga guerra y tenga hija hermosa. Pero tiempo habrá para pensar esto, pues, como te tengo dicho, primero se ha de cobrar fama por otras partes que se acuda a la corte. También me falta otra cosa que, puesto caso que se halle rey con guerra y con hija hermosa y que yo haya cobrado fama increíble por todo el universo, no sé yo cómo se podía hallar que yo sea de linaje de reyes o por lo menos primo segundo de emperador. Porque no me querrá el rey dar a su hija por mujer si no está primero muy enterado en esto, aunque más lo merezcan mis famosos hechos. Así que, por esta falta, temo perder lo que mi brazo tiene bien merecido. Bien, es verdad que yo soy hijo de algo de solar conocido, de posesión y propiedad y de devengar 500 sueldos. Y podría ser que el sabio que escribiese mi historia deslindase de tal manera mi parentela y descendencia que me hallase quinto o sexto nieto de rey. Porque te hago saber, Sancho, que hay dos maneras de linajes en el mundo. Unos que traen y derriban su descendencia de príncipes y monarcas a quien poco a poco el tiempo ha deshecho y han acabado en punta como pirámide puesta al revés. Otros tuvieron principio de gente baja y van subiendo de grado en grado hasta llegar a ser grandes señores. De manera que está la diferencia en que unos fueron que ya no son y otros son que ya no fueron. Y podría ser yo de estos que, después de averiguado, hubiese sido mi principio grande y famoso, con lo cual se debía de contentar el rey, mi suegro, que hubiere de ser. Y cuando no, la infanta me ha de querer de manera que, a pesar de su padre, aunque claramente sepa que soy hijo de un azacán, me ha de admitir por señor y por esposo. Y si no, aquí entra el robala y llevala donde más gusto me diere. Que el tiempo o la muerte ha de acabar el enojo de sus padres. Allí entra bien también, dijo Sancho, lo que algunos desalmados dicen. No pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza. Aunque mejor cuadra decir, más vale salto de mata que ruego de hombres buenos. Dígolo, porque si el señor rey, suegro de vuestra merced, no se quisiere domeñar a entregarle a mi señora la infanta, no hay sino, como vuestra merced dice, róbala y trasponela. Pero está el daño que, en tanto que se hagan las paces y se goce pacíficamente el reino, el pobre escudero se podrá estar adiente en esto de las mercedes. Si ya no es que la doncella tercera que ha de ser su mujer se sale con la infanta y él pasa con ella su mala aventura hasta que el cielo ordene otra cosa. Porque bien podrá, creo yo, desde luego dársela a su señor por legítima esposa. Eso no hay quien la quite, dijo don Quijote. Pues, como eso sea, respondió Sancho, no hay sino encomendarnos a Dios y dejar correr la suerte por donde mejor lo encaminare. Hágalo Dios, respondió don Quijote, como yo deseo y tú, Sancho, hazme en Esther y ruin sea quien por ruin se tiene. Sea par Dios, dijo Sancho, que yo cristiano viejo soy y para ser conde esto me basta. Y aún te sobra, dijo don Quijote. Y cuando no lo fueras, no hacía nada al caso, porque, siendo yo el rey, bien te puedo dar nobleza, sin que la compres ni me sirvas con nada, porque, en haciéndote conde, cátate ahí caballero y digan lo que dijeren, que a buena fe que te han de llamar señoría, mal que les pese. Y montas que no sabría yo autorizar el litado, dijo Sancho. Dictado has de decir que no litado, dijo su amo. Sean sí, respondió Sancho Panza. Digo que les sabría bien acomodar, porque, por vida mía, que un tiempo fui munidor de una cofradía y que me asentaba también la ropa de munidor que decían todos que tenía presencia para poder ser prioste de la misma cofradía. Pues, ¿qué será cuando me ponga un ropón ducal a cuestas o me vista de oro y de perlas a uso de conde extranjero? Para mí tengo que me han de venir a ver de cien leguas. Bien parecerás, dijo don Quijote, pero será meester que te rapes las barbas a menudo, que según las tienes de espesas, aborrascadas y mal puestas, si no te las rapas a navaja, cada dos días por lo menos a tiro de escopeta se echará de ver lo que eres. ¿Qué hay más, dijo Sancho, sino tomar un barbero y tenerle asalariado en casa? Y aún, si fuere menester, le haré que ande tras mí como caballerizo de grande. Pues, ¿cómo sabes tú, preguntó don Quijote, que los grandes llevan detrás de sí a sus caballerizos? Yo se lo diré, respondió Sancho. Los años pasados estuve un mes en la corte y allí vi que, paseándose un señor muy pequeño que decían que era muy grande, un hombre le seguía a caballo a todas las vueltas que daba que no parecía sino que era su rabo. Pregunté que cómo aquel hombre no se juntaba con el otro, sino que siempre andaba tras de él. Respondieronme que era su caballerizo y que era uso de los grandes llevar tras sí a los tales. Desde entonces lo sé también que nunca se me ha olvidado. Digo que tienes razón, dijo don Quijote, y que así puedes tú llevar a tu barbero. Que los usos no vinieron todos juntos, ni se inventaron a una, y puedes ser tú el primero conde que lleve tras sí su barbero. Y aún es de más confianza el hacer la barba que encillar un caballo. Quédese eso del barbero a mi cargo, dijo Sancho, y al de vuestra merced se quede el procurar venir a ser rey y el hacerme conde. Así será, respondió don Quijote, y alzando los ojos vio lo que se dirá en el siguiente capítulo. Capítulo 22 De la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que, mal de su grado, los llevaban donde no quisieran ir. Cuenta así de Amete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia que, después que entre el famoso don Quijote de la Mancha y Sancho Panza su escudero, pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 20 y 1 quedan referidas, que don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaban venían hasta doce hombres a pie, ensartados, como cuentas, en una gran cadena de hierro por los cuellos y todos con esposas a las manos. Venían en sí mismo con ellos dos hombres de a caballo y dos de a pie, los de a caballo con escopetas de rueda y los de a pie con dardos y espadas. Y que así como Sancho Panza los vido, dijo, esta es cadena de galiotes, gente forzada del rey que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada? preguntó don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que, por sus delitos, va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. En resolución, replicó don Quijote, como quiera que ello sea, esta gente, aunque lo llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. Así es, dijo Sancho. Pues de esa manera, dijo su amo, aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfasar fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Advierta a vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza y agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Llegó en esto la cadena de los galiotes y don Quijote, con muy corteses razones, pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos de informarle y decirle la causa o causas porque llevan a aquella gente de aquella manera. Una de las guardas de a caballo respondió que eran galiotes, gente de su majestad que iba a galeras y que no había más que decir ni él tenía más que saber. Con todo eso, replicó don Quijote, querría saber de cada uno de ellos en particular la causa de su desgracia. Añadió a estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a que le dijesen lo que deseaba, que la otra guarda de a caballo le dijo. Aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados, no es tiempo este de detenerles a sacarlas ni a leerlas. Vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos. Que ellos lo dirán si quisieren, que sí querrán, porque es gente que recibe gusto de hacer y de sirve yaquerías. Con esta licencia que don Quijote se tomara aunque no se la dieran, se llegó a la cadena y al primero le preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa. Él le respondió que por enamorado iba de aquella manera. Por eso no más, replicó don Quijote. Pues, si por enamorado se echan a galeras, días a que pudiera yo estar vogando en ellas. No son los amores como los que vuestra merced piensa, dijo el galeote, que los míos fueron que quise tanto a una canasta de colar atestada de ropa blanca que la abracé conmigo tan fuertemente que, a no quitarme la a la justicia por fuerza, aún hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue infragante, no hubo lugar de tormento, concluyose la causa. Acomodaronme las espaldas con ciento y por añadidura tres precisos de gurapas y acabose la obra. ¿Qué son gurapas? preguntó don Quijote. Gurapas son galeras, respondió el galeote, el cual era un mozo de hasta edad de 24 años y dijo que era natural de piedraíta. Lo mismo preguntó don Quijote al segundo, el cual no respondió palabra, según iba de triste y mal en cónico. Mas respondió por él el primero y dijo, este señor va por canario, digo, por músico y cantor. Pues cómo, repitió don Quijote, por músicos y cantores van también a las galeras. Sí, señor, respondió el galeote, que no hay peor cosa que cantar en el ansia. Antes, he yo oído decir, dijo don Quijote, que quien canta sus males espanta. Acá es al revés, dijo el galeote, que quien canta una vez llora toda la vida. No lo entiendo, dijo don Quijote. Mas una de las guardas le dijo, señor caballero, cantar en el ansia se dice, entre esta gente non santa, confesar en el tormento. A este pecador le dieron tormento y confesó su delito, que era ser cuatrero, que es ser ladrón de bestias y por haber confesado, le condenaron por seis años a galeras, amén de doscientos azotes que ya lleva en las espaldas. Y va siempre pensativo y triste, porque los demás ladrones que allá quedan y aquí van, le maltratan y aniquilan, y escarnecen y tienen en poco, porque confesó y no tuvo ánimo de decir nones. Porque dicen ellos que tantas letras tiene un no como un sí, y que harta aventura tiene un delincuente que está en su lengua, su vida o su muerte, y no en la de los testigos y probanzas, y para mí tengo que no van muy fuera de camino. Y yo lo entiendo así, respondió don Quijote, el cual, pasando al tercero, preguntó lo que a los otros, el cual, depresto y con mucho desenfado, respondió y dijo, yo voy por cinco años a las señoras gurapas por faltarme diez ducados. Yo daré veinte de muy buena gana, dijo don Quijote, por libraros de esa pesadumbre. Eso me parece, respondió el galiote, como quien tiene dineros en mitad del golfo y se está muriendo de hambre, sin tener a dónde comprar lo que amenester. Dígulo porque si a su tiempo tuviera yo esos veinte ducados que vuestra merced ahora me ofrece, hubiera untado con ellos la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador, de manera que hoy me viera en mitad de la plaza de Soco Dover de Toledo y no en este camino atraillado como galgo, pero Dios es grande, paciencia y basta. Pasó don Quijote al cuarto que era un hombre de venerable rostro con una barba blanca que le pasaba del pecho, el cual, oyéndose preguntar la causa porque allí venía, comenzó a llorar y no respondió palabra. Mas el quinto condenado le sirvió de lengua y dijo, este hombre honrado va por cuatro años a galeras, habiendo paseado las acostumbradas vestido en pompa y a caballo. Eso es, dijo Sancho Panza, a lo que a mí me parece, haber salido a la vergüenza. Así es, replicó el galeote, y la culpa porque le dieron esta pena es por haber sido corredor de oreja y aún de todo el cuerpo. En efecto, quiero decir que este caballero va por alcahuete y por tener en sí mismo sus puntas y collar de hechicero. A no haberle añadido esas puntas y collar, dijo Don Quijote, por solamente el alcahuete limpio, no merecía él ir a abogar en las galeras, sino a mandalas y a ser general de ellas. Porque no es así como quiera el oficio del alcahuete, que es oficio de discretos y necesarísimo en la república bien ordenada y que no le debía ejercer sino gente muy bien nacida. Y aún había de haber veedor y examinador de los tales, como le hay de los demás oficios, con número deputado y conocido, como corredores de lonja. Y de esta manera se excusarían muchos males que se causan por andar este oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento. Como son mujercillas de poco más a menos, pajecillos y truanes de pocos años y de poca experiencia que, a la más necesaria ocasión, y cuando es menester dar una traza que importe, se les hielan las migas entre la boca y la mano y no saben cuál es su mano derecha. Quisiera pasar adelante y dar las razones porque convenía hacer elección de los que en la república habían de tener tan necesario oficio, pero no es el lugar acomodado para ello. Algún día lo diré a quien lo pueda proveer y remediar. Solo digo ahora que la pena que me ha causado ver estas blancas canas y este rostro venerable en tanta fatiga por alcahuete me la ha quitado el adjunto de ser hechicero, aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad. Como algunos simples piensan, que es libre nuestro albedrío y no hay yerva ni encanto que le fuerce. Lo que suelen hacer algunas mujercillas simples y algunos embusteros bellacos es algunas misturas y venenos con que vuelven locos a los hombres, dando a entender que tienen fuerza para hacer querer bien, siendo, como digo, cosa imposible forzar la voluntad. Así es, dijo el buen viejo, y en verdad, señor, que en lo de hechicero que no tuve culpa. En lo de Alcahuete no lo puedo negar, pero nunca pensé que hacía mal en ello, que toda mi intención era que todo el mundo se holgase y viviese en paz y quietud, sin pendencias ni penas. Pero no me aprovechó nada este buen deseo para dejar de ir a donde no espero volver, según me cargan los años de un mal de orina que llevo, que no me deja reposar un rato. Y aquí tornó a su llanto como de primero, y tuvo el Sancho tanta compasión que sacó un real de a cuatro del seno y se le dio de limosna. Pasó adelante Don Quijote y preguntó a otro su delito, el cual respondió con no menos, sino con mucha más gallardía que el pasado. Yo voy aquí porque me burlé demasiadamente con dos primas hermanas mías, y con otras dos hermanas que no lo eran mías. Finalmente tanto me burlé con todas que resultó de la burla crecer la parentela, tan intrincadamente que no hay diablo que la declare. Probóseme todo, faltó favor, no tuve dineros, víame a pique de perder los tragaderos, sentenciaronme a galeras por seis años, consentí, castigo es de mi culpa, mozo soy, dure la vida, que con ella todo se alcanza. Si vuestra merced, señor caballero, lleva alguna cosa con que socorrer a estos pobretes, Dios se lo pagará en el cielo y nosotros tendremos en la tierra cuidado de rogar a Dios en nuestras oraciones por la vida y salud de vuestra merced, que sea tan larga y tan buena como su buena presencia merece. Este iba en hábito de estudiante y dijo una de las guardas que era muy grande hablador y muy gentil latino. Tras todos estos venía un hombre de muy buen parecer, de edad de treinta años, sino que al mirar metía a él un ojo en el otro un poco, venía diferentemente atado que los demás, porque traía una cadena al pie, tan grande que se le liaba por todo el cuerpo y dos argollas a la garganta, la una en la cadena y la otra de las que llaman guarda amigo o pie de amigo, de la cual descendían dos hierros que llegaban a la cintura, en los cuales se hacían dos esposas, donde llevaba las manos, cerradas con un grueso candado, de manera que ni con las manos podía llegar a la boca, ni podía bajar la cabeza a llegar a las manos, preguntó don quijote que cómo iba aquel hombre con tantas prisiones más que los otros, respondió le la guarda porque tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos y que era tan atrevido y tan grande bellaco que aunque le llevaban de aquella manera no iban qué delitos puede tener dijo don quijote si no han merecido más pena que echarle a las galeras va por diez años replicó la guarda que es como muerte civil no se quiera saber más sino que este buen hombre es el famoso ginés de pasamonte que por otro nombre llaman ginecillo de parapilla señor comisario dijo entonces el galeote váyase poco a poco y no mi alcurnia y no parapilla como base dice y cada uno se dé una vuelta a la redonda y no hará poco hable con menos tono replicó el comisario señor ladrón de más de la marca si no quiere que le haga callar mal que le pese bien parece respondió el galeote que va el hombre como dios es servido pero algún día sabrá alguno si me llamo ginecillo de parapilla o no pues no te llaman en sí embustero dijo la guarda si llaman respondió ginés mas yo haré que no me lo llamen o me las pelaría donde yo digo entre mis dientes señor caballero si tiene algo que darnos dénoslo ya y vaya con dios que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas y si la mía quiere saber sepa que yo soy ginés de pasamonte cuya vida está escrita por estos pulgares dice verdad dijo el comisario que él mismo ha escrito su historia que no hay más y deja empeñado el libro en la cárcel en 200 reales y le pienso quitar dijo ginés si quedara en 200 ducados tan bueno es dijo don quijote es tan bueno respondió ginés que mal año para lazarillo de tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren lo que le sé decir aguacé es que trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentira que se le igualen y cómo se intitula el libro preguntó don quijote la vida de ginés de pasamonte respondió él mismo y está acabado preguntó don quijote cómo lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras luego otra vez habéis estado en ellas dijo don quijote para servir a dios y al rey otra vez he estado cuatro años y ya sé a que sabe el bizcocho y el corbacho respondió Ginés y no me pesa mucho de ir a ellas porque allí tendré lugar de acabar mi libro que me quedan muchas cosas que decir y en las galeras de españa hay más sosiego de aquel que sería menester aunque no es menester mucho más para lo que yo tengo de escribir porque me lo sé de coro y desdichado respondió Ginés porque siempre las desdichas persiguen al buen ingenio persiguen a los bellacos dijo el comisario ya le he dicho señor comisario respondió pasamonte que se vaya poco a poco que aquellos señores no le dieron esa vara para que maltratase a los pobretes que aquí vamos sino para que nos guiase y llevase a donde su majestad manda sino por vida de basta que podría ser que saliesen algún día en la colada las manchas que se hicieron en la venta y todo el mundo calle y viva bien y hable mejor y caminemos que ya es mucho regodeo este alzó la vara en alto el comisario para dar a pasamonte en respuesta de sus amenazas mas don quijote se puso en medio y le rogó que no le maltratase pues no era mucho que quien llevaba tan atadas las manos tuviese algún tanto suelta la lengua y todo cuanto me habéis dicho hermanos carísimos he sacado el limpio que aunque os han castigado por vuestras culpas las penas que vais a padecer no dan mucho gusto y que vais a ellas muy de mala gana y muy contra vuestra voluntad y que podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento la falta del dinero de este el poco favor del otro y vuestra perdición y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníades todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria de manera que me está diciendo persuadiendo y aún forzando que muestre con vosotros el efecto para que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso y el voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores pero porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones porque me parece duro caso desguardas añadió don quijote que estos pobres no han cometido nada contra vosotros allá se lo haya cada uno con su pecado dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres no yéndoles nada en ello pido esto con esta mansedumbre y sosiego porque tengas y lo cumplís algo que agradeceros y cuando de grado no lo hagáis esta lanza y esta espada con el valor de mi brazo harán que lo hagáis por fuerza don os amajadería respondió el comisario bueno está el don aire con que ha salido a cabo de rato los forzados del rey quiere que le dejemos como si tuviéramos autoridad para soltarlos o él la tuviera para mandárnoslo váyase vuestra merced señor enhorabuena su camino adelante y enderecese ese vacín que trae en la cabeza y no ande buscando tres pies al gato vos sois el gato y el rato y el bellaco respondió don quijote y diciendo y haciendo arremetió con él tan presto que sin que tuviese lugar de ponerse en defensa dio con él en el suelo malherido de una lanzada y avínole bien que éste era el de la escopeta las demás guardas quedaron atónitas y suspensas del no esperado acontecimiento pero volviendo sobre sí pusieron mano a sus espadas los de a caballo y los de a pie a sus dardos y arremetieron a don quijote que con mucho sosiego los aguardaba y encertad no la procuraran procurando romper la cadena donde venían encertados fue la revuelta de manera que las guardas ya por acudir a los galeotes que se desataban ya por acometer a don quijote que los acometía no hicieron cosas que fuera de provecho ayudó sancho por su parte a la soltura de ginés de pasamonte que fue el primero que saltó en la campaña libre y desembarazado y arremetiendo al comisario caído le quitó la espada y la escopeta con la cual apuntando al uno y señalando al otro sin dispararla jamás no quedó guarda en todo el campo porque se fueron huyendo así de la escopeta de pasamonte como de las muchas pedradas que los ya sueltos galeotes les tiraban entristeció se mucho sancho de este suceso porque se le representó que los que iban huyendo habían de dar noticia del caso a la santa hermandad la cual a campana herida saldría a buscar los delincuentes y así se lo dijo a su amo y le rogó que luego de allí se partiesen y se emboscasen en la sierra que estaba cerca bien está eso dijo don quijote pero yo sé lo que ahora conviene que se haga y llamando a todos los galeotes que andaban alborotados y habían despojado al comisario hasta dejarla en cueros se le pusieron todos a la redonda para ver lo que les mandaba y así les dijo de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben y uno de los pecados que más a dios ofende es la ingratitud diolo porque ya habéis visto señores con manifiesta experiencia el que de mí habéis recibido en pago del cual querría y es mi voluntad que cargados de esa cadena que quité de vuestros cuellos luego os pongáis en camino y vais a la ciudad del toboso y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del toboso y le digáis que su caballero el de la triste figura se le envía a encomendar y le contéis punto por punto todos los que ha tenido esta famosa aventura hasta poneros en la deseada libertad y hecho esto os podréis ir donde quisiéredes a la buena aventura respondió por todos Ginés de Pasamonte y dijo lo que vuestra merced nos manda señor y libertador nuestro es imposible de toda imposibilidad cumplirlo porque no podemos ir juntos por los caminos sino solos y divididos y cada uno por su parte procurando meterse en las entrañas de la tierra por no ser hallado de la santa hermandad que sin duda alguna ha de salir a nuestra busca lo que vuestra merced puede hacer y es justo que haga es mudar ese servicio y montazgo de la señora Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de ave marías y credos que nosotros diremos por la intención de vuestra merced y esta es cosa que se podrá cumplir de noche y de día huyendo reposando en paz o en guerra pero pensar que hemos de volver ahora a las ollas de Egipto digo a tomar nuestra cadena y a ponernos en camino del Toboso es pensar que es ahora de noche que aún no son las diez del día y es pedir a nosotros eso como pedir peras al olmo pues votó a tal dijo don Quijote ya puesto en cólera don hijo de la puta don ginecillo de paropillo o como vos llamáis que a veces de ir vos solo ramo entre piernas con toda la cadena a cuestas pasamonte que no era nada bien sufrido estando ya enterado que don Quijote no era muy cuerdo pues tal disparate había cometido como el de querer darles libertad viéndose tratar de aquella manera hizo del ojo a los compañeros y apartándose aparte comenzaron a llover tantas piedras sobre don Quijote que no se daba a manos a cubrirse con la rodela y el pobre derrocinante no hacía más caso de la espuela que si fuera hecho de bronce Sancho se puso tras su asno y con él se defendía de la nube y pedriscos que sobre entrambos llovía no se pudo escudar también don Quijote que no le acertasen no sé cuántos guijarros en el cuerpo con tanta fuerza que dieron con él en el suelo y apenas hubo caído cuando fue sobre él el estudiante y le quitó la vacía de la cabeza y diole con ella tres o cuatro golpes en las espaldas y otros tantos en la tierra con que la hizo pedazos quitaronle una ropilla que traía sobre las armas y las medias calzas le querían quitar si las grebas no lo estorbaran a Sancho le quitaron el gabán y dejándole en pelota repartiendo entre sí los demás despojos de la batalla se fueron cada uno por su parte con más cuidado de escaparse de la hermandad que temían que de cargarse de la cadena e ir a presentarse ante la señora Dulcinea del Toboso solos quedaron Jumento y Rocinante Sancho y Don Quijote el jumento cabizbajo y pensativo sacudiendo de cuando en cuando las orejas pensando que aún no había cesado la borrasca de las piedras que le perseguían los oídos Rocinante tendido junto a su amo que también vino al suelo de otra pedrada Sancho en pelota y temeroso de la santa hermandad Don Quijote moinísimo de verse tan mal parado por los mismos a quien tanto bien había hecho se nos hagan a quien tanto que no de la santa hermandad